Jóvenes morelenses, reconozco a todos ustedes su excelencia como seres humanos y la madurez que adquirieron para enfrentar dignamente los desafíos de una nueva normalidad. Gracias a su espíritu solidario durante los días más complicados de emergencia de salud. Lo digo con pleno convencimiento, sin el apoyo de nuestra juventud, los daños de esta crisis que aún vivimos hubieran sido mayores.